¡Hola! En este video tutorial encontrarás todo lo que necesitas saber de tu campus virtual. Te enseñaré cómo puedes entrar y las principales funciones que puedes encontrar en esta plataforma. Antes, debes tener en cuenta que el campus virtual y Paideia son dos plataformas distintas. Primero, ¿cómo ingreso a mi campus virtual? Tienes dos opciones. La primera es digitar www.puc.edu.p, hacer clic en intranet y correo y seleccionar ingresar al campus virtual. La segunda opción sería digitar en el buscador de Google campus virtual PUC y seleccionar la primera opción. En esta pantalla deberás ingresar tu código asignado y tu contraseña para poder ingresar a la plataforma. Segundo, ¿qué puedo encontrar en mi campus virtual? Una vez dentro y en tu condición de matriculado, podrás visualizar los cursos en los que alcanzaste vacante durante el proceso de matrícula. El número de créditos, la unidad académica a la que pertenece cada curso, el nombre de los profesores, entre otros datos. Si le das clic a cualquiera de tus cursos, podrás acceder a la información detallada de cada materia, como el registro de tu asistencia a la clase, ya sea presencial o virtual, los documentos que podría colgar el profesor, evaluaciones en línea, entre otras herramientas académicas. Así como también el programa analítico o sílabos y los anuncios que el profesor podría comunicar. Adicionalmente, puedes regresar a tus cursos y actividades haciendo clic en esas tres barritas del menú y seleccionando la primera opción. Aquí podrás visualizar una pestaña llamada Notas, la cual te permitirá ver tus calificaciones de acuerdo a cada evaluación que rindes. Otras pestañas a las que puedes acceder desde el menú son Calendario Personal, el cual muestra las clases diarias que tienes programadas. Documentos, que muestra la lista de documentos institucionales, unidades académicas y de los cursos en los que estás matriculado. Correo, para acceder a tu mail. Página Personal, en la que podrás encontrar tu información personal y consultar tus cursos actuales, trámites académicos actuales, entre otros. Universidad, que muestra información detallada de personas, facultades, carreras y cursos, acceso a documentos institucionales, etc. Trámites académicos, en el cual podrás solicitar cualquier documento de corte académico. Y Servicios, que te permite reservar ambientes de estudio, equipos, citas para el servicio de salud, consultar los platos disponibles en cada comedor, entre otros. Tercero, ¿cómo cierro mi sesión? Finalmente, si ya has terminado de consultar la información que estabas buscando, es hora de cerrar tu sesión. Para hacerlo, tienes dos opciones. La primera es hacer clic en este ícono y la segunda es hacer clic en las tres barritas del menú y seleccionar Cerrar Sesión. Tip adicional, una buena noticia es que puedes descargar la aplicación del campus virtual a tu celular, para que estés pendiente de las herramientas más importantes que te he explicado en este video. Puedes buscarlo en tu Play Store o en tu App Store como PugMobile y seleccionar la aplicación con este logotipo. ¡Ahora sí! ¡Estás preparado para entrar a tu campus! ¡Es tu turno! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!